Me voy a sacar una foto Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas Me verás caro Te voy a sacar una foto Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas Me verás caro Y yo soy parte de todos Gracias por ver el video